vamos a subir estos tres gols ya paro el portero y vamos a ver aquí estamos subiendo a los juegos vamos a pasarla aquí a jugar con esta formación vamos a subir más de ocho juegos en cuanto se empiece a dispararlos dos víctores para que empiecen a ver el juego Mujer ganó a Trishman y el jugador y el jugador vamos a estar en el último al borde de la trisman el jugador tiene como distancia el jugador Y nos hacemos una otra pasión. Realmente bien jugado. Este es Novak. Esa es una gran jugada. ¿Podrían crear algo con este ataque? Dets the shot in. Es el primer gol de la ciudad. Y es para el back of the net. ¿Qué es un gran gol? Eso podría ser un gol muy importante en este fútbol. ¿Quién sabe? Es un jugador excepcional. Lostra el wide there. Ahora es natural. Esto es buena cosa. Ahí está el villano. Vamos a tratar de subirlo rápidamente a nivel 9. Está así Patricio. Se la rebotó acá en el relámpago del rebate. Vamos Patricio. Vamos Patricio. Estamos con el villano. El villano nueve que se paga hacia la banda. No sé si en nivel nueve ya toque hacia la banda. Hay que conocer bien así. Todo lo he hecho para poder hacer. Llega la misma. Hasta luego. Aquí ya el villano en nivel nueve está. Ah, no hay que hablar. No hay que hablar. Eso sí. Y siento que es mejor que el de kick para atacar. No he probado a Steps muy ampliamente indefensa. Pero la verdad es que es muy bien jugador. El buen amigo héroe en ataques mejor por esa habilidad que tiene. El potencia para meterse. Y ya ganamos por tiempo chocó. No hay que ver que el tiempo regular. me faltan pocas cartas 1200 y aquí 26 vamos a tratar que este vídeo subamos a ver si podemos subir en este vídeo al pero es que vamos a intentar ganarlos para poder abrir las cosas recuerden que este es todo y y porque se aburre uno y es cuando el juego dice ya al rato o mañana y vamos cuando empiezas a perderlo seguramente es porque ya te cansaste de jugarlo y ahora las fatigas ahora ya les comenté que cuando llegue hace 50.000 gemas voy a abrir 25 cofres micro en ese vídeo aunque no les encargas pero les van a dar con las cosas para poder abrir también cajas y cartas para sus super jugadores que tengan no puedo recuperar ya sin falta el rival no está jugando con el 4-4-2 comenten si quieren voy a hacer videos de formaciones de jugadores de alineaciones para que vean el rendimiento y cuando lleguemos a cierta cantidad de suscriptores vamos a poder hacerlos en vivo para jugar en vivo todos vamos a meter ahí un trazo para el compositor creo que no va a llegar vamos a meter aquí un trazo largo vamos a meter a este jugador vamos a meter a este jugador a veces ya cuando llevas mucho tiempo cuando ya te empiezas a despedir que puedes hacer dos tres cositas locas vamos a meter a la base de los jugadores como que crian los jugadores vamos a meter a este jugador vamos a meter a este jugador vamos a meter a este jugador para el B para B para B y ahora quise meter el pase de Razum pero no lo siento ¿Qué hora la hagan a ver Tim? A ver si no la pierde A ver si llega el compositor A ver si llega el compositor El manager estará contento con el pasillo Ah, va a meter un traseo Otra meta, vamos a ir a los 10, güey, puede ser que lo pueda estar ganando chicos Ya me está entrando la fatiga del juego Espero llegar a los 50 mil muy pronto Bueno, no, no es una caja dorada Vamos a comenzarla a desbloquear Y vamos por la última cajita para poder abrirlas A ver si no sale chicos Ya saben que con ayuda de los videos Podemos duplicar las recompensas y así podemos hablar vamos a meter este trazo vamos a hacer un gol con el villano villano lópez un goleador pero grande y cuando llegue a nivel 10 este villano es muy matón en el área le está gustando más que el poche si llega a nivel 10 le va a quitar titularidad en ciertas formas en ciertas estrategias porque para todo hay estrategias por ejemplo aquí le gusta a Ash correr mucho le gusta ganar las carreras a ver si en nivel 7 se perfilaba más siempre le gustaba quererle ganar las espaldas a los defensas el nivel 8 ha dejado de ser un propuesto vamos a ver si en nivel 9 retoma esas carreras hacia atrás les quería agarrar 5 de espaldas el nivel 8 ha dejado de ser un propuesto el nivel 9 retoma el nivel 9 retoma es uno de los mejores que hay esto es buen tipo vamos a meter aquí a patricia para que se encarrere mi mazo si están observando como meto al mazo para que pueda ganar la cabeza y tuvimos suerte que venimos enchecar el gol está ganando todas las bolas cuando llevan más porcentaje aquí se inclina la balanza en los encuentros de uno contra uno aunque tenga la misma fuerza, las va a ganar más el que tenga más posición quien sabe es parte del juego creo déjenmelo en los comentarios aquí está el junior el junior vamos a tratar de ganar el junior vamos a ver si no la ganamos vamos a abrir estos cofes llegamos a las 15 mil estrellitas chicos vamos a abrir el cofre dorado vamos a ver que nos sale aquí vamos por el juez vamos por cartas para el juez no, nada es lo malo de tener todos en max que ya vamos a ver un video ah leo no, no, no no, no no 2 2 2 1 2 2 2 1 2 Llegando a las 15.000 la estrellita Ahí nos dieron 4 para el héroe No sé si voy a duplicar esas 4 De repente dan poquitas Ya se duplicó a 8 Perfecto Entonces ahorita vamos Juega ahora También voy a subir videos de Cuando haya ven Voy a grabar un video de Juega ahora Candies to relieve stress Déjenme mis cartitas Déjenme los comentarios Y una opinión En el texto Escribete Y la duplicación vamos a tratar de abrir al juez nada para el juez pero este es mi mi juego favorito es llamado Candy Crush Match the candies to relieve stress y me van a dar varias cartas que me van a ayudar entonces también jueguen suerte y nos vemos en la próxima